Norte Multimailers Norte Multimailers Norte Multimailers Norte Multimailers ¡Suscríbete! La especie humana, curiosa por naturaleza, atraviesa por una etapa en su desarrollo conocida por su dureza y crueldad, donde solo el más apto sobrevive. Esta etapa es conocida como el colegio. ¿Entendieron? Existe una especie muy común de estudiante al que los expertos llaman el excusado. Profe, no se imagina el trágico que había, pero le juro que de mañana llegó temprano. Siempre lleva una excusa consigo. Es que se me muere el perro. ¿Es que no era sábado? Es que me olvidé la mochila. ¿Y la mochila? Mira. Una especie de estudiante, extremadamente curiosa, se ha denominado Cometa Halley. Su presencia es un acontecimiento, que pocos han visto. Olivera. Presente. ¿Qué? ¿Qué presente? ¿Cómo usted acá? Pero si usted nunca viene. Hasta pusieron fotos por todo el colegio. Es que se cortó internet en mi casa. A diferencia del anterior espécimen, este es fácil de identificar y hallar. Ahora yo no voy a poder, termino de copiar. Agus, préstame la tarea de historia. Pero si bien no tenemos historia, eh, da nuestro módulo. Para esta especie, las palabras tarea y casa jamás están relacionadas. ¿La tarea de matemática? Shhh, callate que parece que se le dio. Profe, no se vas a olvidar de revisar la tarea, ¿no? A esta especie se la llama Cubás, quien por beneficio propio, puede sacrificar a los más vagos de la manada. Tienes razón, Olivera. Dos puntos más para el examen. La supervivencia académica es proporcionalmente inversa a la relación socio-afectiva con sus congéneres. Pinche pendeja. ¡China! Quienes no dudarán en demostrarles su inconformidad. Para algunos, la presión es desbordante. Este es el caso del estudiante sufrido. Mientras que para otros... Igual no estudian. Esta etapa ya de por sí dura se recrute aún más gracias a los temidos exámenes. Para algunos esto transcurre como si solo se tratara de llenar el estado del Facebook. Con ustedes, el estudiante ha aplicado. Está también el alumno que confía en las habilidades del resto. Se lo llama el copión. ¡China! En el recreo hay un tipo de estudiante conocido por guardar raciones alimenticias para su solo. A este se le ha denominado come solito. La manera más infalible de identificar a los tipos de estudiantes son las calificaciones. Para el estudiante ha aplicado una nota por debajo del sobresaliente es cercano al apocalipsis. Para el vago sacar una nota que no tenga un cero por delante es un verdadero triunfo personal. Y el estudiante, cuya vida es como la tabla del 5. 6. Ah, ya fue. Ni tan fácil ni tan difícil. Gutiérrez sacó 2. Si sigue así va a repetir el año. A este tipo de estudiante se le llama el eterno. Para quien repetir el curso se ha vuelto deporte olímpico. En la repetición está Augusto, ¿no mijo? Sí papi. Pero no todo es presión durante esta etapa. Al igual que para una manada de elefantes que esperanzados observan el fin de la sequía, en algún momento llegan las vacaciones. Bueno chicos, parece que terminó la última clase del año. Para las vacaciones necesito que me estudien desde la página 5 hasta la 150. ¡Suscríbete al canal!